Alrededor de 200 personas que se identifican como estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, así como del Grupo de Pueblos Marginados de Guerrero y de Morelos, mantienen tomada la caseta de cobro del municipio de Sinapecoro, la cual se ubica en la autopista de Occidente. Esto luego de que el domingo pasado dos de sus compañeros fueron atropellados por un vehículo que se vio a la fuga y a raíz de ello una de las víctimas murió, esto durante la protesta en el mismo sitio. Desde el día de los hechos, los manifestantes no se han retirado del hogar. Primero, exigían la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos y la detención de los responsables de este suceso. No obstante, después de que dos de sus compañeros fueran embestidos por un automotor que enseguida escapó y uno de ellos pereciera debido a las lesiones que sufrió, ahora la manifestación es también para que se capture al responsable. Los inconformes exigen que por medio de las cámaras de seguridad de la caseta sea ubicado el vehículo por sus placas y por su número de serie y así se dé con el homicida de su compañero. De lo contrario, refieren que estarán de manera indefinida en el kiosco de peaje hasta que las autoridades intervengan con eficacia. Los normalistas y el grupo de pueblos marginados piden una cuota voluntaria a los usuarios de la autopista para dejarlos transitar en las inmediaciones del sitio. También hay presencia de la policía local. Los manifestantes tienen en su poder seis autobuses de pasajeros de las líneas Estrella de Oro y Futura, así como Turistar. Informo para Red 113, Javier Magaña.